El club de patinaje Águilas estará participando este fin de semana en el segundo festival nacional de esta disciplina, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Cartagena. Bueno, nosotros tenemos una invitación de parte de la organización PIP al segundo festival nacional que organiza la organización, esta vez en la ciudad de Cartagena, los días 1 y 2 de julio. Teniendo en cuenta el alto nivel competitivo y las dificultades climáticas que se pueden presentar, los deportistas han tenido unos días de entrenamiento especial con el fin de que puedan superar dichos obstáculos y dar una buena participación. En este momento contamos con 13 deportistas de las diferentes categorías, desde la categoría 4 años hasta los 13. Y bueno, hemos tenido una jornada de trabajo fuerte con el fin de, por lo menos, hacer un buen papel. Sabemos que es un campeonato fuerte porque es a nivel nacional y bueno, nos estamos preparando para eso porque, como puedes ver, nosotros trabajamos en horas de la noche, el grupo que va para Cartagena, tuvimos dos semanas de trabajo en horas de la mañana, de lunes a viernes, y con ese objetivo, ¿no?, de que ellos se vayan adaptando al sol. Más de mil patinadores participarán de este festival y el Club Águilas espera que con la ardua preparación que han venido realizando, puedan resaltar y dejar en alto el nombre del distrito. Bueno, en el último censo que estuve hablando con el coordinador de jueces, hay un promedio de 1.200, 1.300 deportistas inscritos hasta hoy, que es el cierre de inscripción. La intensidad del trabajo que se hizo fue en base a las pruebas que se van a hacer en la ciudad de Cartagena, en los horarios que están plasmados para realizar estas pruebas, que son en promedio entre las 8 de la mañana, y creo que la última prueba está entre las 12, 1 de la tarde. Entonces, nosotros tuvimos la necesidad de cambiar los horarios de entrenamiento con el grupo de Cartagena, pues, como te decía anteriormente, trabajaban en horas de la noche. Y entonces, obviamente, los primeros tres días de entrenamiento les dio duro por el sol, pero ya ellos se fueron acostumbrando al clima. Algunas patinadoras expresaron su emoción por participar en este gran evento deportivo. Por mí, sí, bien, porque es que apenas he viajado dos veces, entonces quiero compartir con el club. Una experiencia como distinta para compartir con otros compañeros de otros clubes, de otras ciudades. Bien, porque nos han enseñado las pruebas que vamos a hacer en Cartagena para estar preparados. Compartir tiempo con mis amigos y en mis tiempos libres, venir aquí a patinar. Deseamos muchos éxitos a estos deportistas en su participación en este evento nacional.